En las mezclas, en Blackwood, DJ Hedson Baby Karen Amor en Madrid En una noche de abril, en una disco de Madrid Donde no existen sentimientos, una aventura para mi En una noche de abril, en una disco de Madrid Donde no existen sentimientos, una aventura Voy a hacerte mío esta noche Quiero amarte tanto y tanto, hasta que no puedas más Voy a hacerte mío esta noche Ven, pégate a mi cuerpo y no me dejes respirar Toco tu cuerpo, baby, tocarás mi cuerpo Y lentamente con pasión a ti me entrego Tocas mi cuerpo, baby, tocaré tu cuerpo Aunque sabemos que lo nuestro es un juego Ven, pégate, pégate 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 Ave Luciano Hoy desperto solo nuevamente Y te juro que no salen de mi mente Los besos que nos dábamos y noches de pasión Pero nada te importó Y ahora me pides un tiempo Y para mi concepto el pedirme tiempo es un pretexto Y si te quieres marchar ya no habrá vuelta atrás Pero si te vas, te vas, te vas De seguro llega otra y ya no estaré solo Por ti no lloro Que va Y si te vas, te vas, te vas De seguro llega otra y ya no estaré solo Por ti no lloro No te voy a negar que contigo tuve algo especial Pero tampoco te pienso rogar Yo tengo dignidad y la vida no se detendrá Si a mi lado tú no quieres estar Yo te juro que no vuelvo hacia atrás Y aunque me duela y esta será tu condena Que mi vida será de otra nena Me dijeron que te vieron sola Bailando sola Ay, mírate, sé Sé que tú sabes que por ti me muero Cuando te veo Pero qué locura, cura, qué locura, cura Oh, oh, los hombres intensos Cuando tú bailas ellos se ponen violentos Tu movimiento los mantiene bien atentos Pero qué locura, cura, cura, qué locura, cura Oh, oh, los hombres intensos Cuando tú bailas ellos se ponen violentos Tu movimiento los mantiene bien atentos Ver y no tocar, ese es su lema Ella no se va a bailar con cualquiera Ella está gozando la música buena Si no va a la disco se desespera Ver y no tocar, ese es su lema Ella no se va a bailar con cualquiera Ella está gozando la música buena Si no va a la disco se desespera Si supieras que quiero tenerte aquí a mi lado Hecho de todo y no te tengo aquí en mis brazos No dejo de pensar que hay muchos hombres hoy Se mueren por ti Porque hago todo como si fuera un soldado Tomamos dos cervezas y luego bailamos Una noche especial entre nosotros dos Que no tenga fin Ver y no tocar, ese es su lema Ella no se va a bailar con cualquiera Ella está gozando la música buena Si no va a la disco se desespera Ver y no tocar, ese es su lema Ella no se va a bailar con cualquiera Ella está gozando la música buena Si no va a la disco se desespera Ver y no Gucci, Louis Vuitton Siempre anda en ropa cal Si pudiera detener el tiempo y hablar contigo Decirte a los ídolos mucho que te he querido y que has sufrido Pero yo no olvido lo vivido Tu baña en aceite conmigo en un cuarto frío en el cuarto Yo atrás dándote castigo no aguanto Tu cuerpo es mi delirio Camino recorrido de nuestro amor ya perdido El sexo y la locura sin ti me son prohibidos No, baby no Yo no quiero que te vayas Estoy loco por tenerte Baby no, baby no Yo no quiero que te vayas Estoy loco por tenerte Hoy con ganas de tenerte estoy En medio de la noche a tu puerta voy Y estoy pa' ponerme pa' tu número Pa' 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 tu número Y fingido te juro que aquí no ha definido Me enamoré con un flechazo escupido Dos copos, un te quiero, el peluche y el vino Y mi camino me trajo a tu destino Y no, baby no Oh, 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 o, oh, oh Yo no quiero que te vayas Estoy loco por tenere Me quieres sorprender, lo todo es sobrenatural Y voy suave, te gusta que yo te acaricie Suave, que te bese completita pero Suave, de la cabeza a los pies Otra vez, otra vez, loco te quieres volver Suave, te gusta que yo te acaricie Suave, que te bese completita baby Suave, de la cabeza a los pies Otra vez, otra vez, loco te quieres volver Modélame, muñeca, tú esa lencería Que esta noche en tu cuerpo me voy de cacería Voy a calentar tu espalda fría Y de paso voy a hacerte un par de cría Quiero que tu lengua sea mi guía Y que estos besos se repitan día a día Yo voy a cumplir tu fantasía Conmigo rompes la monotonía Quiero hacerte el amor, nena, a cada instante Llevarte al universo y después bajarte Tenerte cerquita de mí Que sientas cuando estoy dentro de ti Suave, te gusta que yo te acaricie Suave, que te bese completita pero Suave, de la cabeza a los pies Otra vez, otra vez, loco te quieres volver Suave, te gusta que yo te acaricie Suave, que te bese completita baby Suave, de la cabeza a los pies Otra vez, otra vez, loco te quieres volver Cada segundo contigo vale ¿Quieres hacerlo? Entonces dale Cierra la puerta que nadie sale Haciéndolo somos tú Haciéndolo somos tú I love you Me muero por besarte Yo solo quiero amarte, bebé Quererte, bebé I love you Y no puedo negarte Me muero por besarte, bebé He tratado mil veces de olvidarte Buscar en otra parte Tratar de borrarte Y aunque lo intentes Tu recuerdo está latente Siempre en mi mente Y me parece increíble Que me pongas tan sensible Al mirarte un nombre en la luna Porque entiendo que como tú ninguna Yo solo quiero amarte, bebé Quererte, bebé I love you Y no puedo negarte Que me muero por besarte Soy yo, soy yo, soy yo El que siempre te espera A la hora que sea Yo, yo, yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Bebé, bebé Por ti perdí la razón Perdí la razón Como quisiera que eso hubiese repetido Oh, oh, oh Quiero tenerte Muñequita Quiero tenerte Muy cerquita En mi cama Quiero tenerte otra vez Oh, oh, oh Quiero tenerte Muñequita Quiero tenerte Muy cerquita Y embriagarme toda la noche Otra vez Eh, eh Donde perdimos el control Caminando sin rumbo Transformamos una habitación En otra dimensión Y no es por el alcohol Sufro de mal de amor Con la necesidad De darte mi calor Lo que yo quiero que tú entiendas Que quisiera otra ocasión Eso me Y desde aquel momento Quedo desesperado Mirando tu foto Quedo desorientado No sé si estás tranquila Yo quedé ilusionado Contento de que esto haya pasado Yo sé que me pasó ayer Perdí los sentidos Pero recuerdo Cada instante que pasé contigo Porque lo que pasó anoche No lo había vivido Hoy pasaré en mi carro Pa' que te vengas conmigo Quiero tenerte Muñequita Quiero tenerte Muy cerquita En mi cama Quiero tenerte otra vez Eh, eh Oh, oh, oh Quiero tenerte Muñequita Quiero tenerte Muy cerquita Y embriagarme toda la noche Otra vez Eh, eh Donde perdimos el control Caminando sin rumbo Transformamos una habitación En otra dimensión En otra dimensión En otra habitación Bebé, bebé Por ti perdí la razón Perdí la razón Como quisiera que se hubiese repetido Oh, 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 oh Quiero tenerte Muñequita Quiero tenerte En mi cama Quiero tenerte otra vez Eh, 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 eh Con Reggae Records En las mezclas En flaco DJ Gerson TimЖ Frag miluj tension TimЖ TimЖ Cent Tim 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 Gracias por ver el video.